Cuando arranqué mi carrera, arranqué en un sitio, en los bares de Caracas, cantando cómics, versiones de canciones. Y me enamoré de una banda de España. Sí, es algo. Y esta canción me ha acompañado desde entonces. Así que la quiero cantar para ustedes hoy. Una noche de resata, al tratar de despertar, noté que por el ombligo me empezaba. De mi cuerpo se arrancaba, como un papel vegetal, que iba pasando. Qué curioso, al desahogar ese oso. Tras la metamorfosis, me sentí mucho mecún. Y era un aire gris oscuro, con bastante polución. Se ha notado en cualquier caso, que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Aire, soñar por un momento queda. 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 Como yo soy muy consciente ante esta situación, decidí ser consecuente con mi nueva dimensión. Y probé a ser respirada, por el que duerme a mi lado, sin entrar en pormedores. Yo sé hacer cosas mejores, como no me satisfizo. De una experiencia sexual, se me inflaron los vapores. Me convertí en un huracán. De unas tres o cuatro vueltas, y a la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño, para las cosas que sueño. Aire, soñar por un momento queda. Aire, soñar por un momento queda. sin forma definida mi color frío aire volador llévatelo 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 Y lo siento por mi nubio y el cristal que me cambié Me escapé por la ventana y en picado me lancé Pero tuve mala suerte cuando iba a rebontar Me volví otra vez humano, no faltes al funeral Soñé por un momento que eras aire Si quedó, ni toque, no llanto, sin forma de fingir Ay, 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 ni color, fría, aire Ay, ay, corador, aire Aire, aire Ay, ay, aire ¡Gracias!